Así lo dijo la directora de este centro educativo, Wendy Rojas, quien tiene claro que los trabajos en infraestructura son importantes dentro de las escuelas y colegios. En el caso de la Escuela de Santa Rosa, ya se realizaron algunas mejoras, pero se busca otras más, que en muchos aspectos les permita garantizar una mejor estancia y enseñanza para los estudiantes. De bueno, creo que siempre en todas las instituciones, los directores, pues siempre tenemos parte de las metas, la parte de la infraestructura como tal, siempre hay algo que mejorar. Este año al inicio hemos estado mejorando mucho lo que es la parte de embellecimiento de la Escuela de Santa Rosa, colocamos un letrero que le da embellecimiento total a lo que es el centro educativo de la Escuela de Santa Rosa. Tenemos un proyecto también con la D.I.E. que se viene dando desde el año pasado, que estamos poniendo desde que iniciamos este año en estar ahí como tocando puertas para que realmente la D.I.E. culmine lo que es el proyecto específico que tenemos de lo que es la escuela como tal. Dentro de las ideas que se manejan para la Escuela de Santa Rosa está un techado y también tocar el tema del mobiliario, que les gustaría mejorar dentro de este centro educativo de Pérez Celedón. Hemos dado mucho embellecimiento, vienen pues muchos proyectos, como por ejemplo que queremos ponerle techado a lo que es una parte de la institución, lo que es la parte también de comprar un poco más de mobiliario, ¿verdad? Que tenemos, pero no es tanto, estaría bueno comprar un mobiliario un poco mejor para darle mejores condiciones a los estudiantes. Y también en la parte tecnológica, que siempre es muy importante, pues, comprar material para brindar una mejor clase en los estudiantes, para que ya evitemos lo que es la parte del conductismo y nos vayamos al constructivismo como tal. Y es que la cantidad de estudiantes viene en aumento dentro de este centro educativo y se notó en la matrícula de 2019. Bueno, iniciamos con 100 y resto estudiantes y al día de hoy, bendito Dios, se ha dado la oportunidad de que me han llegado muchos estudiantes y estamos con 142 estudiantes. La Escuela de Santa Rosa viene en un crecimiento y por eso se piensa en obras que les permita seguir dando las mejores comodidades a los alumnos de esta zona de Pérez Celedón.